¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Directo. Este programa que cada viernes se pone en las calles de la ciudad de Alicante. Vamos a lugares donde cada vez son más los colectivos que están reclamando la presencia de este programa en sus barrios porque parece que alguien nos ve y alguien está reaccionando a estos programas que hacemos aquí en 12TV. Al menos lo que intentamos, nuestra misión es poner el foco, dar luz a los vecinos, mostrar a través de los vecinos... ...algo dejado y abandonado. Eso dicen los vecinos que viven en esa zona. Ciudad de Asís, linda, con San Vicente del Raspech, ya por lo alto, pero también con Divina Pastora, con el polígono San Blas, con Florida Alta, con Florida Baja, con el polígono Babel, con la Cañada del Fenoyar... ...es decir, está ahí también en un lugar donde tiene muchos vecinos de barrios y de pedanías de la ciudad de Alicante. Lo vamos a hacer con nuestros compañeros habituales. Pepe Yorcaque, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenos días, un día ardiente en las redes sociales, pero bueno, vamos a hablar de Ciudad de Asís y muchas otras cosas que hemos conocido hoy. Desde luego, vamos a hablar de Ciudad de Asís, pero antes de nada, quiero preguntarte, porque lo has dicho, arden las redes en el sector donde tú trabajas habitualmente, Pepe. Pero no solo con mayores, porque la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, pues ha sacado un decreto o quiere aprobar un decreto en donde todo lo que son centros psiquiátricos, prisos tutelados, centros de menores, asociación de Alzheimer, residencias de mayores, pues que la plaza, el que lo ha hecho, promueve un buen socio o que sea, yo le felicito, o que sea un lauder, pero no ha calculado el plan económico. Entonces le supondría a una familia tenerlo 500, entre 500 y 600 euros más. Ya llevan los niños dos meses sin comprar manutención y creo que esto va a tener un plazo. Por fin, 212 directores de residencias, pisos, etc. y eran desolados, desolados porque había gente... ¿Quieres decir que una familia que tenga a una persona, a su madre o a un hijo, en un centro de Alzheimer, por ejemplo, le va a costar 500 euros más al mes? Sí. Si aprueba el decreto, hay tan amás que lo quería pasar para hoy, viernes, y ya le han conseguido que se lo pasen para la semana que viene, que no han calculado que son fallos. De hecho, nos han convocado a todos el día 14, martes, delante de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, a todos, familiares, personas válidas que puedan ir, familias con hijos con discapacidad, por lo menos esto es un caos social y además que cabe muy bien en este programa de directo, y yo imagino que 12TV lo publica durante esta semana porque afecta a muchísimas ramas de cualquier familia, como te lo has dicho, Andrés. Pepe, la pregunta que le hacemos siempre a las personas que le indican en los barrios, imagino que os han reunido, os han pedido la opinión, que sería una cosa normal. Claro, por los cojones, mira, si yo no lo voy a decir, no se han pedido nada, o sea, esto es un decreto, un decretazo, un decretazo de, como de hecho ayer nos explicaba nuestro presidente, el de ERTE, desde Valencia, que lo había hecho un sociólogo de la Universidad de Valencia, y yo no digo que no estoy preparado, pero claro, si haces algún plan de acción, Fernando que ha estado metido en política y tal, y no haces el plan económico viable, esto repercute a las familias, y al final, ¿qué vas a hacer con tu padre? Dejarlo morir en tu casa. O sea, alguien ha decidido desde un despacho, seguir a las residencias, lo que va a pasar. Además, es una pregunta clave, es como si yo te pregunto a ti, ¿has presentado por una vez un programa? No, pero eso es como se hace. ¿Tú has estado...? Voy a hacer un guión para... Bueno, te lo digo, si te hago fácil, Andrés, con que hayas estado una vez, ya no es nuevo. Pues este no había estado nunca. Nunca, en ningún piso tutelado, en ningún centro de psiquiatrismo, en ningún centro de personas con Alzheimer, en ninguna residencia, y se permite el tío hacer un decreto en donde la ratio personal, en algunos casos, excede al uno como tal, o sea, un auxiliar por paciente, eso bien, no lo puedes pagar. Si dos personas en tu casa, alumna, o dos personas en tu casa, que hay que obligatoriamente darlas de alta, porque puede ocurrir cualquier cosa, costarían 3.000 euros, imagínate, en un centro. Además, bueno, casualmente, han bajado en el convenio de residencias privadas los precios a las personas que no existen, médicos y enfermeros. Bueno, la primera reivindicación de la jornada... Ahí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!